bueno pues en esta ocasión nos encontramos este reunidos como siempre va no pues nos encontramos un vídeo más aquí o el día de hoy vamos a hacer un juego un juego muy bien va el merece el redactor el va a redactar lo que se va a hacer dice entonces va a participar ronald va a participar les puede pasar de qué les puede pasar por mayor seguridad no les quiere pasar alcovita de ellos alejense de él uy usted estornudó estornudón es usted estornudó en usted pues hay bella si quiere venir a grabar todavía no ha explicado él me claro que sí va y usted va a reírse quizás pregunta de lo que vamos a ver aquí o ajá tenga pues porque yo voy a tomar agua porque me estoy muriendo la sed empiecen a hablar no porque usted ni va a saber y a quién dijeron que le iban a mandar saludos de enteo y que dijeron a un suscriptor ahí vaya ahí en coro pues ahí vaya saludos para y un saludo para jonathan pero coordinense vamos regañando a alberto jaja 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 el marista tiene novia yo no yo novia está solito y disponible yo creo que el marino no tiene novio novio novilla tiene ella y la hermosa emeline la colombiana tiene como se cubren sus sus secretos novilla novia tiene dice ahí viene albertais a mi me gusta oír a la gente chambrosa a mi como chambrera en ausencia a mi alberto esperándolo están para que dicen que le van a dar saludos a un suscriptor en corito dice que lo van a hacer todos quien es corita en corito le van a mandar saludos a un suscriptor usted ya sabe quien es dicen que a usted lo esperaban va comienza ya pues saluditos ahí para el suscriptor ahí saluditos para pero en corito 3, 2, 1 saludos va ahí dándole saluditos a jonathan escote yo creo que se va a reír al suscriptor ahí no lo cortamos de la pedido mirad la malet Yo no sé qué, yo vi en un amigo, pero yo no sé si es Scotto o Cotto. Va pues ya pues. Va ahorita pues. Va pues delen pues, que el video se va a alargar. Un saludito para Jonathan y Cotto. Va, entonces inician ahorita el juego. Mari Carmen bien feliz lo dice, por eso se ríen. A mí me da risa que se me queda viendo a Alexis. A decir que Orlando está así. No, él sabe que no, porque Mari Carmen hace desayunar. Porque no estamos seguros, no estamos seguros. Alberto sabe y él dijo Cotto. Es Cotto, lo que pasa es que ustedes no me entendieron. No. Va allí disculpas a este Jonathan, si le dieron mal el saludito, pero los chicos allí intentando dárselo. Ajá, va. Va, entonces pues inician el juego. Mire Alberto. Está de nuevo, está de nuevo. No. Mire el pajo aquí. ¡Alberto! 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 ¡Mire! ¡Vaya! 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 ¿Cómo se divierten ustedes? ¡A gusto de niños de tres años jugando! ¡Vaya! 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 La doctora Apolo. Va. En vez de la Reveleción, un es de molalito, vamos a hacer. Un caso. Ya pues, ya, ya. Un video, vamos a ver. ¡Vaya! No juego ya. ¡Vaya! ¡Atención! ¡Atención! La ley es niña o es niño? ¡Niña! ¡Niña! ¡Ahhh! ¡Las mujeres! Bueno, pues. ¡Ah, pues! Ya, pues. Ya, pues. Ya, pues. Ya, pues. Comportense como unos hombres, ya, y unas mujeres. ¡Vaya! 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 Ya, pues. Bueno, pues. Creo que todos en la vida tenemos un sueño, ¿verdad? Creo que todos en la vida tenemos un sueño, ¿verdad? Yo no tengo un sueño, yo tengo muchos sueños. Un sueño, cabal, yo tengo un sueño en la vida, ¿qué quiero hacer? Pero para eso tenemos que esforzarnos y para poder lograrlo, ¿verdad? Entonces, piensen en un sueño, ¿verdad? Ya pensé ya. 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 Piensa si quiere ser mamá, el sueño de ella es mamá. ¿Usted es mamá? ¿Mamá o mamá? Tal vez el sueño de una amiga, que quiere casarse, ¿verdad? Alexis, cosmólogo, dice que quiere el sueño de él. No, no piense por mí. No, no, no. Usted me ha comentado que solo por falta de dinero no estudió eso. No, 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 no. Porque tarde poco de tiempo, Alberto nos invita a su bola, ¿verdad? Pues sí, eso sí. ¿Pues ya pensaron en su sueño? ¿Todo bien? No todo, pero solo un rato a todas le puedo decir que compartan ahí. Ajá. ¿Cómo está? Ahora, este sueño que tiene ahí mamá, que quiere cumplir ahora. Yo no voy a participar porque yo no voy a participar. Yo no voy a participar porque yo no voy a participar. Yo no tengo sueño en la marte. Ya, pues dicho, para entenderle tenemos que... Póngale atención a Elmer. Yo creo que a uno no le gustaría, sí, porque a uno no le gustaría... Ajá. Y Alberto, esa vejiga que no la... Tal vez los demás estén... Compórtense. Vaya, pues. Levanten los cinco. Dale, pues. Ya, explíqueme. Explíqueme, yo ya no tengo vejiga. Dale. Y lo vas a ocupar. Dale, pues. Vamos ya. Va, pues. Vaya, ahora ese sueño lo van a meter aquí dentro de la vejiga. Sí. ¿Cómo? Ni me vas a comer aquí de aquí. Espera aquí. Déjeme ver explotar mi gran sueño que tengo. No es que así haga, meta su madre. No es que así haga la basura. Mira. Va, yo voy a meter mi sueño ahorita. Yo ahorita. Cachetotes como quejones de Kiko. Se le miran a Elmer. Yo también metiendo mi sueño, ¿sabes? Aquí tengo mi sueño yo. Va. Y ahora que lo... Métan ustedes su sueño. A ver. Ni me van a meter la vejiga fuego. ¿Quién me lo puede meter? Ay, caer. ¿Yo? ¡Ay! ¡Venga la vejiga fuego! ¡Qué barbaridad! Pues. Mira. ¿Quién me puede meter el sueño? Dije. Yo dije. Pues sí. No sean mal pensados chicos. Todos. Todos. La damos nomás. Todos. Todos. Por cuestiones de... Sí. Por cuestiones de que no tiene Kika. Dije. Por cuestiones que le faltan... Le faltan cinco muelas. No. No. Tranquilo. Tranquilo. Tú tranquilo y yo nervioso. El sueño de Alberto. Miren. Miren. El sueño de Alberto. Está quedando bajo. Está quedando bajo el sueño de Alberto. ¿Y las otras vejigas? ¿Qué pasó? Vaya. ¿Y las otras vejigas? ¿Qué pasó? Mi sueño se rompió. Miren. El sueño de Alberto. Está rompido. Está rompido el sueño. Y la bolsa. Y la bolsa. Mi sueño se cae. La 3 de león en rojo. Vaya. Ahora este... No sé. Maricalme que comparta el sueño de Alberto. Este es el mejor que comenzó conmigo. Compártalo. No voy a decir. Compártale su sueño de Alberto. Maricalme. Ya. Ya. Compártale. Compártale su sueño subido a los suscriptores. Ahorita Maricalme le va a compartir el sueño de Alberto. Compártire mi sueño. Compártire otro. Un sueño de Alberto. No era que yo quería. Pero voy a compartir el sueño de Alberto. Maricalme. Tarde o temprano tenía que pasar. Vamos a la maléfica. Mi sueño. Adri no llore porque si no nos van a oír mi sueño. Como nunca lo dije. Ya ponále conmigo. Ya ponále conmigo. Vaya. Mi sueño. Mi sueño es. Ahorita tengo como todos saben veinte años. Un favor allí, atención allí, la chica está dando su... Tengo 20 años, mis planes siempre han sido seguir estudiando, pero no se han podido. Pero yo sé que eso en algún momento, pues primero Dios se va a dar. Entonces yo quiero ser una persona no sólo útil para estudiar o así, sino útil para las personas. Entonces yo voy buscando que su maricana sea recordada en muchos aspectos. Apúrense porque el video ya va en 12 minutos ahí. Sí. Sí. Vaya Emily. ¿Cuál es tu sueño? Ajá. Mi opinión es que quiero ser una... una qué? Una policía. Uh, wow. Vamos a tener una policía en estilo guanaco se ve. Para poner orden arriba. Eso. Vamos a poner orden, se les amarre. Otro ahí. Vaya, ahora amarramos el sueño. Va. El sueño. No, 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 no. Sí. 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 Va. Vaya, todos. Jesús, vamos a poner los chiquitos. A los chiquitos. Un arrojito. ¿Qué sería, da? Uy, qué sería. Uy! ¡qué sería, da? Allí. ¿Topaditos. Bien, topaditos. Bien, topaditos. Más. 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 Están luchando con sus sueños, así que no se les vaya a ir, sin salirse de las ruedas, sin salirse de las ruedas, más tupedito. Apúrense porque yo creo que de 15 minutos vamos a dejar el video. Miren, solo el sueño de Rigo ha quedado, eso quiere decir que todo el sueño, eso quiere decir que también, miren, la julia quedó con la vejiga, eso quiere decir que aquí entre nosotros había un montón de sueños, y miren, solo un sueño quedó, se ha cumplido. Rigo ha luchado para que ese sueño no se le vaya a ir, ahora, ahora las preguntas, ¿qué más pasó entre nosotros aquí? No luchamos lo suficiente, como decía, en mi parte, yo luché algo, pero él me metió, yo luché, pero me destruí, es más que había viento, y yo le hacía así, pero, o sea, por más que yo lo esquive, o sea, mi sueño se quedó en el pasado, Yo luché, y me le pegaron, alguien me destruyó el sueño. Eso, eso, cabal, yo a mí, alguien me quiso destruir mi sueño, pero no, usted luchó, en la vida, este, Rigo luchó por su sueño, es como, por ejemplo, Manny Carmen, dice que ella quiere decir, va, ella va a luchar, pero el sueño de ella, peligroso. Voló, voló, no luchó hasta el final. En la vida, siempre hay personas, en el camino se encuentran personas envidiosas, uno, por ejemplo, aquí entre nosotros, Más de alguna puede estar, entre nosotros le pegó a otra, a la vejiga de otra, entonces, así hay personas que en la vida se nos atraviesan y nos hacen daño, Y ya, por eso no podemos cumplir nuestros sueños. O se cruzan obstáculos, verdad? Obstáculos. Ajá, va. Ah, está bonita la reflexión, ahí, para todos los suscriptores, ahí. Y así despídenos, chicos. Bendiciones y comentennos ahí. ¡Gracias!